Hola, mi nombre es Ana y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre Graciola antes de comprar el producto. También tengo dos descargos de responsabilidad muy importantes, así que preste mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que debes saber sobre Graciola es, fíjate en qué web compras Graciola, porque Graciola solo se vende en la web oficial. Para ayudarlo, dejé el enlace del sitio web oficial a continuación en la descripción de este vídeo. Después, ¿qué es Graciola? Graciola es un complemento cuya función principal es ayudar al organismo a deshacerse del exceso de peso. La bebida acelera el metabolismo, lo que le permite quemar grasa en áreas problemáticas. Elimina eficazmente el volumen en el abdomen, glúteos, brazos y piernas. Puede reducir el nivel de azúcar en la sangre, lo que también ayuda a prevenir el desarrollo de la obesidad. Es un producto recomendado para todas aquellas personas que quieran adelgazar con el apoyo de un suplemento herbal con propiedades depurativas, reductoras y adelgazantes. La fórmula está compuesta de componentes naturales, cada uno con beneficios clave para la pérdida de peso. Como resultado, se puede esperar una pérdida de peso y la aparición de efectos como. Un metabolismo más rápido. Menos apetito y menos ingesta de alimentos. La eliminación del exceso de líquido del cuerpo. Una disminución de la grasa. Producción de dopamina, ¿habrá más energía y mejor humor? La mayoría de las personas son conscientes de que tomar complementos alimenticios no puede reemplazar un estilo de vida y una dieta saludables. No tiene sentido intentar mejorar una dieta poco saludable tomando cápsulas de Graciola. En dos semanas de uso tuve muy buenos resultados, logré bajar 5 kilos. Por eso, recomiendo Graciola a todas aquellas personas que quieran mejorar su vida y perder ese peso que tanto les molesta. Espero haberte ayudado con este vídeo, te deseo un excelente trato. El enlace del sitio web oficial está en la descripción y el primer comentario anclado, 50% de descuento. Pide el tuyo antes de que termine la oferta.